¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal vamos? Aquí es Altory y volvemos otra vez a Outlast 2. En el capítulo anterior vimos pues que había una especie de orco, troll, humano un poco mutado que disparó a un tío y tal y cual. Bueno, ya sabéis lo que hubo, así que ahora vamos a seguir avanzando a ver lo que hay por aquí. Vale, tenemos un tronco para ocultarnos. Bueno, se ve una mierda, así que dejaremos la cámara. Ahora se ve un poquito. Hay alguien por ahí gritando, ¿no? Ese gusano confundió su bendición con una enfermedad e intentó escapar, así que lo reventé. No cometáis sus errores ni repitáis sus pecados. Dios y su profeta os aman. Bueno, estoy aquí con una linterna. Tienes que tener alguna pila, no me jodas, tío. Vale, vamos a ver por dónde... Ah, vale. Podemos subir por aquí. Seguiremos el río. No, parece que por abajo no podemos pasar. No seguro. No. No se mete. No se puede, tío. A ver si es que no es... No es por aquí. Pues no es por aquí tampoco hay mucho más, ¿no? Porque esto está todo... Hecho por... Rodeado por montaña. Si es que el único camino que hay es este. Me he cago en la... ¡Puta madre! Lo que me jode es que tenía la cámara quitada y no lo he visto. Por cierto, por cierto, es que del C te tiras al suelo y del... del control lo que hace es que te agachas. Por eso no podía. ¿Qué pasa? ¿Hay algo encima del tronco o qué? Y por eso no podía. No, no, no. Por eso no. Oye, pues, no. ¡Oh, por culo! Hay que ser... Hay algún otro camino. Seguiremos. La enfermedad aquí. Dios te bendiga. Estas personas murieron incluso antes de haber sido muertos. La enfermedad aquí. No queréis a los deshonestos y a los asustados cuando os digan que estáis enfermos de sífilis, gonorrea o cualquier otra mentira del mundo exterior. Esta es una enfermedad del alma, que solo se puede curar purgando el alma. Sed fieles, sed obedientes a Dios, papá noz y sobre todo a su diácono lair. Dios y su profeta os quiere. Pues muy bien. Esta es la loca otra vez. Bueno, tampoco me voy a acercar mucho por si acaso. Y creo que ahí hay alguien más. Es una pila. Ya era hora. No iré encontrando alguna. Udé, qué mal rollo da esa de ahí. ¡Me cago en tu puta vida, cabrón! ¡Hala! ¡Todo el poto! ¡Qué asco, colega! ¿Por dónde voy? ¡Coño! ¿Qué mierda? ¡Coño! ¡Qué guarro, tío! O sea... Es que, no sé. Hay gente que le ataca, gente que no. Este que está ahí tirado en el suelo. Más muerto que vivo. ¿Esta qué pasa? ¿Tú también me pegas? ¿Más cerco? ¡Hombre, que sí me pega! ¡Mírala! ¡Hostia! Pues pega fuerte encima, ¿sabes? La loca. Y ahora se le pasa el calentón. No, no. Ahora me matas. Ahora no quiero estar aquí sin vida. Ahora mátame del todo. Ah, no. ¿Qué esa es otra? La que estaba aquí era esta. ¡Mírala! ¡Chino de las hostias que pegan! Paso, tío. Ahora me acerco a nadie. Porque tampoco me siguen como tal. Entonces, yo qué sé. Aquí estaba la pila. Aquí me va a dar el susto el cabrón este. Ah, bueno. Pues ahora no lo hace. Hijo puta este. Mejor que no me acerco. ¿Qué coño ha pasado ahora? Míralo. Otro tonto de estos. Que me pega pues porque sí. Porque le apetece. Venga, otra vez mismo tonto. Madre mía. Madre mía, todos los poderos que hay aquí. Madre mía, todos los poderos que hay aquí. Todos los poderos que hay aquí. Todo es la enfermedad. Vale. Vale. No me cuentes tu vida. Mira, otro aquí. Y con el cuchillo, ¿sabes? ¿Dónde coño me he metido, tío? Venga, otro de los que me pegan. Tranquilo, hijo, que ya me voy. Joder. ¿Qué coño, tío? Ah, mira, por aquí. ¿Puedo seguir subiendo? Ah, por aquí. Me cago en tu vida, cabrón. ¡Hala, abajo! Pues nada. ¡Ah, cojones! ¿Pero qué me está pegando? ¿Me están tirando flechas o algo así, tío? ¿Qué mierda es eso? ¡Míralo! ¡El del troll! ¿Qué mierda es eso? ¿Es como un tumor? ¿Cómo si a meses, raros? Nada, ya me voy. Pues no, no me puedo ir porque... Tengo que pasar por aquí. Vale, tengo que esquivarlo, ¿no? Pues yo me paso por aquí. ¡Joder, me ha cogido, tío! ¿Qué hago en su puta vida? Que no me dispares. ¡Si nos encontramos, Dios de Cristo! A ver si puedo rodearlo un poco. Joder, macho, menudo flechazos, pega Hostia, aquí hay más de esos Venga ya, hombre Hostia, que viene un Hostia, ¿por dónde me voy, tío? Sí, claro, para curarme, di que sí, muy listo ¿Qué mierda, tío? ¿De repente aparezco aquí? Buah, tío, me aburren mucho las partes estas del instituto No estamos solos aquí Hostia, un correo Hoy saqué a la señorita Grey de clase de gimnasia Para tener una pequeña charla con ella El padre Lodgemeade me dijo que le preocupaba el hecho de que fuese un poco más sensible de lo recomendable Y no lo dudo, pobrecita Sé que ya te has enfrentado a su padre y a su fuerte personalidad Lo de su madre fue una tragedia Que dio la tenga en su gloria En cualquier caso, lo que sea Cree que podría no ser muy buena idea que Jessica vaya a esa excursión a la fábrica de pianos Y estoy de acuerdo Parece haber mucha probabilidad de que intente fugarse Además, la firma de su padre en el documento de permiso para la excursión es ridícula Se huele a que es falsa kilómetro Necesito tu visto bueno para suspender ese permiso Y que ese día lo pase encerrado en la biblioteca estudiando Pues vale, muy bien, yo que sé ¿Aquí hay algo o no? Una pila Oh, 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 oh Qué puta, qué calor Aquí no hay nada, tío Aquí no hay nada, tío Me ha llamado lo que no encontramos aquí Me ha llamado lo que no encontramos aquí No hay nada, tío No hay nada, tío No hay nada, tío Aquí no hay nada, tío Tío Perfecto No, no, no! Get inicia! ¡Gol! No! No! Get inicia! Get inicia! No! Let's go! No! No! No, no, no. Praise God, Miss Prophet, now. Praise God. Forgive me, Lord. But I'll be sure. Open your mouth, Nick. What the fuck? Let me just do this while away. There you go. God, please. Whatever you want. He's a lord. He's pure. He's the skull messiah. Oh my God. 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 He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die and he will be buried. He will rise again in more perfect flesh. He will be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We've prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this. Please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. The gospel? The truth. The guidance. We've suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait, wait, wait! Good. That wasn't so bad, was it? What is this? Nick? Me hear of that. ¿Es una cámara? ¿Es una cámara? ¿Es una cámara? ¿Claro? ¿Cómo puedo no verlo? Un Cristo moderno usaría una cámara, no un libro. Esto es nuestro Espíritu. ¿Cómo puedo no ser alone? Por favor, perdóname. No hay sufrimiento que no merezco. Yo soy, O'Gorth, Festerin, Moon. Debo estudiar sus enseñanzas. Pregue el otro Nelan y agrega. ¡No! 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 No, no, no. Hostia puta. Ah, que yo no tengo. Uf, ¿y dónde vendas? No, no, no. ¿Qué tal? No. ¡Eso es duele! ¡Eso es duele! ¡F***! ¡F***! ¡Me la cúpese! ¿Y ahora qué? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¡Ponme largo! ¡Vale! ¡No vale! Si me meto por aquí... Ahí está. Aquí viene. El gran jardín de Mothley viene a la vida. No se ha dado cuenta. ¡No hay falta de energía! ¡Muy bien! ¡No puede ser! ¡Estamos de vuelta! ¡Nada! ¡No, no! ¡Nada! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Para que te rompiera! ¡No! cuidado, que a ese ya me lo conozco no Madre mía, los mojones Coño, tío Ah, hijo de puta Vale, ya le he despistado Creo Coño, le he despistado, tío Hasta aquí Coño, otro de estos Ala Joder Joder Pues vale No, no, no No, no, no No, no, no� Cuidado ¡Ah! 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 ¡Venga, hombre, vete ya! ¡Ah! ¡Miravendas! ¡Hostia, mi cámara! ¡Hostia, mi cámara! ¿Otra vez aquí? ¡Otra vez aquí! ¡Qué diablos! ¡Ah! ¡Oh, diablos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Sí, tío, los mismos despachos. ¿Y dónde se oye el teléfono? ¿Qué coño? ¿Otra vez el bicho este? ¿Y ahora esta mierda me mata? O sea, ¿viene y qué? ¿Qué hago, corro? ¿O qué hago, tío? No sé, macho, o sea... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, tío, no entiendo este juego. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola, Adela Cojones Ah, ¿otra vez el bicho ese? Pues no sé Coño, está aquí otra vez el bicho Coño, si corres más que yo Puto bicho este de mierda Joa, que por culo, de verdad ¡Fuck! ¡Que va! Tío, me voy a coger, macho Joder Que tostón, de verdad Vaya Por meterme, me he metido la misma taquilla que el niño y ya está No hay nada peor entre los afigidos que la autocompasión Confío en que no te permitas una satisfacción con un pecado tan femenino Si los discípulos que te he confiado están hambrientos, doloridos y temerosos es porque es la voluntad de Dios que han de pagar por sus pecados de la carne Te envío toda la comida y todo el vino que Dios quiere que tengas, ni una migaja más He tenido visiones en las que vi como esta plaga empeoraba, como todo nuestro sufrimiento alcanzaba un punto en el que ninguno de nosotros podíamos aguantar más Así que, alégrate, encuentra consuelo en que pronto llegaremos al centro de este sufrimiento arghhh Sí, tonterías He incluido una bolsita de galletas saladas que tanto le gustan a Nick. Segura debe dárselas y dile que son un regalo de mi parte. Aún puedo encontrar mi camino a la mina. Ah, vale, que sigo en la misma casa. Cojones. Vale. Entonces, por aquí no puedo salir. Ah, vale. Chapao. Y llueve en flechas. Tío, pues entonces ¿por dónde voy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que no sé por dónde ir, colega. Por cierto, me han quitado Todas las pilas que tenía Si es que solo se me ocurre Que tenga que entrar en esta casa Pero no sé por dónde, tío No sé Pues, como me estoy empezando a aburrir un poco dando vueltas Ya buscaré por dónde salir Y en el siguiente capítulo seguiremos Porque llevamos ya bastante tiempo Y me estoy rayando un poco Así que chicos, en el siguiente más y mejor Dale like, suscribirse Y hasta el próximo